Bien, hola, ¿qué tal? Madridistas, recordad dejar like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy porque el Cholo Simeone le gusta la guasa y parece ser que podrían fichar a un jugador. Veremos el próximo verano, el jugador seguramente haga todo lo posible, que sería Baena, que fue el que tuvo esa trifulca con Valverde. Recordad lo del puñetazo, lo que le dijo de su hijo, algo bastante feo, ese tipo de cosas. Lo podría fichar el Cholo Simeone para el Atlético de Madrid y en los derbis ya habría otro aliciente más, no solamente todo el Atlético de Madrid, sino encima Baena, que es un jugador que me parece bueno, la verdad me parece bueno, pero tiene unas actitudes en el campo de piscinero, de tirarse, exagerar, que me da mucha pereza. Me parece un poco tonto dentro del campo, fuera no lo conozco, pero dentro me parece un poco tonto. Así que si lo ficha, pues en esos derbis madrileños, como si no fuera suficiente ya con todo lo que se está produciendo, pues uno a más, con Baena y Valverde en el centro del campo. Veremos si lo consigue, el Villarreal intentará conseguir una buena venta, el jugador seguramente acepte ir al Atlético de Madrid, así que es bastante posible. Veremos.